Tato Aires dedicará su canción que lleva por nombre a los que han perdido los ojos, pero no la esperanza. Cuantos ojos apagados por el ruido de los abuelos que se cobran los estudiantes, cargas y mar, fuerza en arte. ¡Viva la lucha antiimperialista! ¡Viva! La lucha continúa. La victoria es nuestra. Pero aprendí esta canción compuesta por nuestro pueblo, por el cubano. ¡Viva la lucha! 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 Cabe el mundo de los más, pero los menos no quieren que los más tengan lugar Los menos para escalar a la cima se subieron y su trono construyeron sobre el mundo de los más Fue el mundo de los demás